Como no quiero jugar con sus ansiedades, quiero cantar otra canción con otro amigo. Un hombre al que quiero mucho, al que respeto mucho, y yo sé que ustedes quieren muchísimo también. Un hombre que forma parte de nuestras vidas, el señor Manolo García. Hola, muy buenas noches amigos de Sevilla. Vámonos. 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 Un cielo que me iluminó Ahora que corren los ventos derramando trova Yendo de un rin despertar Ahora que truena un silencio feroz Ahora nos entra la cor Ahora que hallamos el tiempo Podemos mirarnos detrás del rencón Ahora que enseño que no se ve con Y las piezas rotas del motor Ahora que encuentro mi puerto Ahora me encuentro tu nudo afuera Ahora te enseño de dónde vengo Y de qué tengo hecho el corazón No me oiré Que te he sacado aquí la tierra, mi amor No soy la calle Donde te lo encontraste a él No me compare No hacia la tierra no pise el partín No es perdonable Que yo no me parezco a él Ni hay de nadie Y de qué es lo que me parezco a él Y de qué es lo que me parezco a él Y de qué es lo que me parezco a él Ahora podremos mirarnos sin miedo al reflejo en el retrovisor Ahora te enseño de dónde vengo Y de las heridas que me dejó el amor Ahora no quiero hasta vientos tan solo Una charla tranquila entre nos Si quieres te cuento por qué te quiero Y si quieres cuento por qué no Vengo en el aire Que te he sacado a ti la piel, mi amor Soy la calle Donde te lo encontraste a él No me compare Que no me hable La gana tiene un pincel por ti Pero no me hable Que yo no me parezco a él Ni hay de nadie Que el día me sacane tu piel, mi amor Que no me hable Y que te va a rendir mi cielo Que no me hable Que no separen si es que muere Que no separen si es que muere Que no separen que lo intente Que no separen que lo intente Yo soy tu alma, tu mi suerte Que no separen si es que puede Que no separen que lo intente Que nos separen, que le intenten Yo soy tu alma, tu a mi suerte Que nos separen, si es que tú eres Que nos separen, que le intenten Que nos separen, que le intenten Yo soy tu alma, tu a mi suerte Grande, Marado Me junto a un grande y algo se me pega Un placer, gracias a este pedazo de banda Muchísimas gracias por dejarme ser conmigo Y por estar con estos compañeros esta noche Salud Salud a todos, Alegría Buenas noches, Alegría Sevilla